¿Qué es el Congreso del Futuro? En el fondo no estén concentradas en quienes a lo mejor ya son adultos y construyen una carrera académica y pueden aportar, sino también de aquellos jóvenes que están recién iniciando sus estudios, que están quizás incluso en el mundo secundario y que pueden claramente explorar estas áreas para una dedicación futura respecto de temas tan importantes como el cambio climático, el desarrollo tecnológico, la transición ecológica, que son temas que hoy día son absolutamente pertinentes en la educación. Tenemos un pendiente muy grande, que es que efectivamente nuestro currículum escolar sea una posibilidad permanente para el desarrollo de estos intereses. ¿Qué es el Congreso Pedagógico Curricular? La ciudadanía, no solo dentro de los espacios escolares, responder tres preguntas. ¿Qué queremos aprender? ¿Cómo queremos aprender? ¿Y dónde queremos aprender? Que son tres preguntas centrales para hacer una definición participativa respecto de aquellos intereses que hoy día tienen los jóvenes. Probablemente nosotros, yo soy mayorcito ya, cuando estudiamos, el currículum estaba como establecido, venía muy formateado. Hoy día sabemos que tenemos otros intereses o otras temáticas que pueden permitir el desarrollo de habilidades, pero considerando intereses de valoración territorial, por ejemplo. ¿Qué duda cabe? Que, por ejemplo, el currículum en Magallanes podría tener una relación directa con el hidrógeno verde. O que, de alguna manera, en el caso de las regiones del norte, podemos tener, por ejemplo, especialidades vinculadas directamente con el desarrollo minero. O qué pasa con otras áreas, como por ejemplo, la exploración del universo en todos nuestros liceos que se encuentran en aquellas regiones del norte, que tienen un cielo espectacular y que permiten la instalación de grandes observatorios como los que hoy día tenemos. Por lo tanto, el gran desafío hoy día del currículum es identificar aquellas habilidades centrales que permitan, precisamente, que niños, niñas y jóvenes se interesen por todas estas áreas que están vinculadas a la tecnología, al desarrollo científico. Y yo diría también algo que uno siempre deja de lado, y es que las humanidades también son parte de este desarrollo. Claramente hay una vinculación entre la observación del cielo, por qué no decirlo no, por ejemplo, con el cine. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Nostalgia de la Luz, ese maravilloso documental de Patricio Guzmán, que lo que hace es que vincula el pasado histórico, la memoria histórica, con el desarrollo del futuro, a través del uso de estos grandes observatorios, con telescopios maravillosos que nos permiten explorar el universo para entender nuestro pasado. ¡Suscríbete al canal!